arrancamos con la información que tal kids que gusto saludarles y vamos a ver quien es el mas pro y quien se lo pasa menos de media hora el juego así que iniciamos es algo de pro 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 a ver quien es el mero mero petatero es el instante es el momento vamos en este momento a seguir al buen Gael Vázquez bajando directamente es trampa entonces es trampa porque tu me retaste primero así que es trampa todavía pero ya ha caído aparentemente Gael Vázquez en este momento te voy a ayudar nada tu me elegiste tu me retaste es un reto que ha surgido es como un clásico de clásicos papa gamer contra Gael Vázquez gamer es el comienzo es el instante saludos Argentina Perú Colombia Ecuador República Dominicana gracias por tanto estamos próximos a llegar a los 12 mil y eso es gracias a ti vamos viendo que YouTube comience con la magia saludos a todas las ciudades que nos ven por supuesto de Colombia saludos Barranquilla Medellín Bogotá Bucaramanga Bucaramanga todas las ciudades hermosas maravillosas que nos han visto que están con nosotros saludos suscríbanse al canal es el momento es el instante estamos viendo historia vaya vaya tacu vaya el buen Gael Vázquez gamer está haciendo en este momento una paliza le está dando realmente al buen papa gamer por qué motivo porque él sí está recorriendo de un lado a otro de un momento a otro y ahí apareció ahí apareció alguien vamos a ver si nos vamos de este lado creen que lo logra o no recuerden que el papa gamer también es un verdadero noob es uno de los más grandes noobs de todos los tiempos y ahí está demostrándolo sin embargo vamos a ver si el saltito se viene vamos con intención ahí está logrado y la gente se emociona lo estamos logrando ahí está qué clima es mejor viene caliente o viene frío desde mi punto de vista es caliente sin embargo está cerrado lo estamos viendo y dice hola amigo bienvenido vamos a leerlo todos es el instante es el momento saludos Medellín Colombia Bucaramanga todos los que se están conectando de Colombia por favor suscríbanse al canal es el instante es el momento papa gamer Gael Vázquez Gamer estamos de vacaciones y lo estamos haciendo para ti mira Gael Vázquez Gamer ¿cuántos van? oh my god para que sepas que ya voy ganando primero es importante mencionar que quien va ganando es Gael y lo está haciendo de una forma extraordinaria en este momento papa gamer va a comenzar a hacer el saltito el saltito bricolín ranica ahí está la raneta vamos haciéndolo arriesgando todo el físico lo está generando lo está haciendo ay 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 siente como las patitas tiemblan pero lo va a intentar el buen papa gamer el rey de los doves el rey de los doves lo cree que lo logra o no lo logra vamos a verlo si lo logro saludos argentina de todas maneras te va a aparecer en cuanto sales perfecto muy bien te va a aparecer un anuncio si aparece yo en menos de media hora correcto necesitamos los dedos mágicos de Gael Vázquez por favor si eres tan amable es que no sabemos como subir aquí por favor apóyanos para que esa forma se genere tú dijiste que no te podría tú dijiste que ya me rindo tú ganas tú ganas me rindo el ganador de los pro es Gael Vázquez Gamer ah por cierto si quieren jugar con Gael Vázquez como aparece Gael acuérdense que él no aparece como Gael Vázquez Gamer ya lo sabemos ya lo entendió YouTube y todos pero oye como aparece si quieren jugar contigo porque no aparece como Gael Vázquez Gamer como apareces indícale por favor a los kids que se están en este momento sumando a la transmisión en vivo por cierto suscríbanse requerimos llegar a los 12 mil 12 mil suscriptores lo estamos haciendo somos un equipo y estamos en conjunto no te ayudo ok tú me retaste yo lo reté y ya en este momento confieso que él gana Gael Vázquez Gamer es el ganador oye Gael por cierto me ayudas a subir tienes que conseguirlo ya lo logré ya lo logré ya lo hice tienes que conseguir salir lleno de los matos perfecto que bonito es lo bonito estamos escribiendo esta maravillosa historia cual vino primero el pollo o el huevo que dicen ustedes kids si tú piensas que el pollo dale like a este video y suscríbete dale like suscríbete si tú piensas que es el pollo y si piensas que es el huevo únicamente suscríbete suscríbete nada más tú cuál piensas yo digo que del pollo al huevo nos vamos por el huevo ahí está bajando chiquitame una la bimbomba qué pasó ahí fue un grave error por lo tanto no puede pasar sin embargo aquí siempre con precaución y con cuidado la parte tú no te puedes rendir porque siempre me has dicho si te caes te levantas así que no te puedes rendir exactamente una gran frase que queremos dejar a la posteridad para todos ustedes kids si te caes te levantas recuerda si te caes te levantas por cierto ahora que están de vacaciones muchos de ustedes recuerden eso estudiar estudiar para que esa forma pueda seguir generando las maravillas extraordinarias así que no puedes así que no puedes rendirte sin lugar a dudas gracias por el mensaje Gael queda en este momento en la memoria de cada uno de nosotros leemos your first choice your vote y tú lo decides por cierto nuevamente Colombia gracias que ha subido en vistas hemos visto que tanto Bucaramanga Medellín Bogotá está con nosotros está apoyando gracias Colombia gracias a ti también estamos subiendo y que decir de los demás países con todo gusto hablamos de Argentina de Perú de República Dominicana de Honduras gracias por tanto aquí está la pregunta ¿cuál es más divertido? tobogán de agua o montaña rusa para ti Gael indícanos cuál es más divertido para ti bueno te voy a ayudar en una pero nada más esta te lo agradecemos tobogán de agua tobogán de agua un aplauso para el buen Gael Vázquez cuando en este momento estamos llegando a las 300 personas en vivo gracias gracias kids por seguirnos estamos viendo historia vaya vaya tacu vaya la pasión de Roblox está con nosotros ahí lo estamos haciendo gracias por sumar ya voy en el siguiente nivel que fantástico Gael Vázquez demostrando su capacidad técnica táctica vamos a ver aquí que dice dice los cuartos traseros necesitan tus votos dice la primera diapositiva que elijas cuenta como tu voto y se agrega a todos los demás votos de los jugadores oye por cierto Gael si quieren jugar conmigo con el buen Papa Gamer ¿cómo aparezco? ¿puedes dar indicación por favor? como sentido 2023 Roblox a ver lo acaba de decir aquí el buen Gael Vázquez para todos aquellos que nos están siguiendo aparece como Santiago 2023 Roblox y Gael Vázquez como Cesarini ¿verdad? como Cesarini 277 ahí están mientras tanto saludamos por supuesto a los que ya están conectados a los que están jugando con nosotros Alex el más guapo 51 Ani recuerden que Santiago es el que yo estoy manejando es el que tengo el 2023 Roblox por si quieren en algún momento seguirnos o mandarme solicitud con mucho gusto Papa Gamer está para ustedes Cesarini 277 y chau chau 9728 gata 23 8 8 y seguiremos más adelante con más saludos para todos ustedes gracias por estar gracias por seguirnos vamos por los 12 mil suscriptores 12 mil Gael Vázquez se me está acabando la voz por favor apóyeme para que esa forma se genere ok sigamos con esto pero tú sigues jugando sigamos con esto aventura ok asalta Papa Gamer y ahí te lo voy a regalar te lo voy a regalar ok te voy a regalar la respuesta la respuesta es Marvel ok ok Papa Gamer es que me estoy recuperando de mi voz estoy recuperando en este momento de mi voz ¿ya estás amarillo? digo ya estás ya estoy allí ya estoy aquí que maravilla que bonito es lo bonito vaya vaya tacu vaya guau 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 dijo el perro guau 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 dijo el perro y en este momento hora hora ¿qué te ha pasado Gael Vázquez? cuéntanos danos detalle adelante te escuchamos me equivoqué oye por cierto Gael tengo esto mira le puedes comentar a los kids si sigo o no sigo si sigues ¿me voy para abajo? ajá es un camino perfecto muy bien seguimos entonces también saludando a todos nuestros amigos que están en este momento conectados a Jonathan Now a Jocelyn CLN a Luisito 08 Matías 05923 a Pony a Spider R4P a TTEU 0618 y Guilito 538 todos ellos los estamos saludando con todo gusto con todo el amor gracias por vivir la pasión de Roblox recuerden que a mi me encuentran como Santiago 2023 Roblox ese es mi nombre secreto el gran papa gamer y el buen Gael Vázquez gamer lo pueden encontrar como Cesarini 277 por si quieren jugar con él o enviar la invitación estamos completamente en vivo gracias YouTube por hacer la magia gracias por generarlo es el momento es el instante izquierda derecha vámonos con todo vamos por esos 12 mil suscriptores saludos nuevamente a todos los de Colombia Bucaramanga Medellín Bogotá todas esas ciudades hermosas maravillosas que nos han apoyado gracias por suscribirte gracias Colombia te queremos te amamos gracias por tanto descanso 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 gracias Gael Vázquez adelante ok sigamos con esta experiencia ok sigamos con esta experiencia y ahorita se murió papagamer pero revivió así que sigamos estoy de regreso nuevamente Gael Vázquez gracias por tanto gracias por apoyarme y dice ahí alguna vez has escogido tu nariz sí o no es sí o no Gael Vázquez tú indícame la última que te voy a regalar sí perfecto gracias por ese regalo ahí está ahí alguien apareció bueno perfecto ya lo saben dónde me encuentro en qué momento estoy y les agradecemos mucho la pasión de Roblox Manzana sí votó sí dice que no y estamos viendo historia vamos subiendo oh oh Gael Vázquez que aparecen los dedos mágicos de Gael Vázquez en este momento él lo va a realizar para que esa forma se quede el paseillo qué instante gracias por tanto aquí recordemos vamos por esos 12 mil suscriptores somos una familia somos un equipo ha sido constante más de 1800 videos miles y miles de horas de reproducción para ustedes ustedes pueden checar tantos videos que tenemos somos uno de los canales con más videos de videojuegos para ustedes somos Papa Gamer somos Gael Vázquez Gamer y estamos para ustedes gracias Colombia gracias por tanto Medellín Bucaramanga gracias Barranquilla gracias Bogotá gracias por hacerlo juntos gracias por cumplir este sueño que lo estamos haciendo gracias a ustedes y si tú no eres de Colombia no te preocupes saludos dice Alex el más guapo escapó con un tiempo de 33 minutos y 0 segundos al guardar tazas en un armario cuál es el camino correcto dice ahí enfrentando hacia arriba dice sí enfrentando hacia arriba o la otra es mirando hacia abajo tú qué dices cuál es el posicionamiento táctico Gael Vázquez vamos a preguntarle al pro al que sabe al que conoce te lo dije apóyanos si ustedes quieren que me apoye denle un like por favor denle like denle like denle like si quieren que me apoye el buen Gael Vázquez denle like denle like denle like el primero que le dé like y Gael Vázquez nos va a apoyar así es que por favor se los pido se los ruego se los ruego se los ruego gracias gracias ya llegó el primer like muy bien hacia arriba entonces enfrentando hacia arriba y estoy bajando en este momento lo estamos haciendo estamos haciendo historia lo vamos logrando vamos juntos somos un equipo somos una familia suscríbete a esta familia esta bonita familia suscríbete si quieres pertenecer a esta familia suscríbete suscríbete si ustedes saben de quien es esa silla será de Santa Claus de los Reyes Magos del Ratón Pérez de quien será esa silla Hablando del Ratón Pérez ayer se me cayó un diente y ya me dieron mis 100 pesitos fuerte el aplauso ahí está el buen Ratón Pérez cumpliendo con el detalle recuerda que cuando se te cae un diente tú puedes ahí solicitarle al buen Ratón Pérez y hay ocasiones en que se aparece hay ocasiones en que tiene mucho trabajo a veces viaja constantemente el Ratón Pérez está en China está en Vietnam en Indonesia en Suecia en Suiza Filipinas y en diferentes países por lo tanto a veces no llega es el mismo caso de Santa Claus y de los Reyes Magos la ocupación es constante y sonante ¿qué sería peor? dice aquí vamos a verlo kids usar jeans mojados todo el día o usar un suéter mojado todo el día ¿qué es lo que dice? vamos a preguntarle al buen Gael Vázquez que nos apoye que esté con nosotros que nos diga ¿qué hacemos? tú dinos Gael Vázquez Gamer rojo rojo el el suéter la única pista que te voy a decir será ¿ustedes qué creen? ¿dijo rojo o dijo rosa? porque si rosa sería el otro y si dijo rojo sería el otro ¿qué dilema? ¿otra vez? ¿otra vez? rojo rojo el suéter rojo vámonos entonces con esto vamos haciéndolo sí qué bueno lo logré lo logré lo logré hey 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 papá gamer recuerde la porra recuerde la porra pero no te voy a poder ayudar ¿podemos decir tu porra Gael Vázquez? Gael Gamer exactamente ¿me puedes ayudar por favor Gael? mientras tanto voy a hacer la porra de Gael para que se la prendan por favor por cierto los que están en este momento reiterando sobre todo los de Colombia por favor en este momento suscríbanse a esas ciudades tan hermosas Bucaramanga Barranquilla Medellín Bogotá saludos gracias por seguirnos gracias por estar lo hemos visto que ustedes nos siguen constantemente lo hemos checado hay un apartado en YouTube que se llama Analytics donde tú puedes checar justo qué países son hemos visto que Colombia ha despuntado es un país que nos está siguiendo demasiado y por tal motivo le agradecemos a todas esas ciudades nuevamente reiterando Bucaramanga Medellín Bogotá y todas todas esas ciudades tan hermosas de Colombia les agradecemos mucho para que nos sigan si tú quieres que nombremos a tu país llámese déjenme checar aquí cuáles son de las opciones de Perú de República Dominicana de Argentina de Estados Unidos de México si quieres comparte el video comparte el video síguenos para que de esa forma mencionemos también tu ciudad así es que muchísimas gracias gracias por hacerlo gracias por vivirlo ¿cuál es el mejor? manzanas o naranjas ¿tú qué dices Gael Vázquez? adelante ya no te puedo ayudar ya no te voy a ayudar correcto porque te la llevas de confianza perfecto pues prácticamente vamos a ir cerrando entonces con todos ustedes estamos llegando a 16 minutos pero hicimos media media bueno vamos a manzanas vamos a manzanas vamos a manzanas ¡lo logré! Papa Gamer demostrando esa capacidad técnica táctica guau guau dijo el perro qué maravilla qué bonito es lo bonito estamos viendo historia Kids gracias por tanto nos han anunciado producción que también Argentina es uno de los países que más nos está siguiendo así es que vamos a saludar con todo gusto a las ciudades de Argentina saludos Buenos Aires saludos Córdoba saludos Mendoza Mar del Plata todas esas todas esas ciudades tan hermosas tan maravillosas y qué decir de sus equipos tan extraordinarios Boca Juniors River Plate Independiente mande Gael adelante ¿te escuchó? nada por favor decirlo no Gael no nos dejes con eso por favor ¿quiere que lo diga sí o no? adelante dilo por favor Gael es que me me maté digo me mataron ah ok ok te caíste te caíste pero bueno recuerda que ha revivido y lo está haciendo vamos a ver esto que es una piedrita una piedrita bonita me están preguntando que cómo los encuentran en Roblox reiteremos con mucho gusto la información para todos ustedes todos los que están en este momento enlazados si quieren jugar con Papa Game ¿o qué? ¿cómo sabes que están preguntando eso? sí porque lo estamos verificando directamente en producción agradecidos con producción les menciono entonces dice aquí Santiago 2023 Roblox así me pueden encontrar a mí yo soy Papa Gamer y al buen Gael Vázquez Gamer lo pueden encontrar como Cesarini277 ya voy a pasar al cuarto nivel eres una maravilla Gael lo estás demostrando lo estás haciendo aquí está Pomni saludos Skicker211 Wilito538 PrincessSP2921 Michi3737 Matías38336 a Luiscito08 a Kuro mi punto final a Kinsley 56566 a Jocelyn CLN a Drey Gonza a Choucho 9728 saludos a todos ellos Kids gracias por estar jugando con nosotros la pasión de Roblox está contigo es el instante es el momento es en directo es en vivo es para ti lo estamos haciendo y vamos aquí a hacer un movimiento táctico para que de esa forma esté corriendo hacia la izquierda o hacia la derecha vamos a ver si es hacia acá encontramos que estamos completamente perdidos vamos a necesitar los dedos mágicos del buen Gael Vázquez Gamer Gael Vázquez Gamer por favor si eres tan amable estamos en este momento perdidos llegamos a un lugar y no sabemos dónde movernos por favor ahí están los dedos mágicos Gael Vázquez narra deleitanos la pelota es tuya aquí está listo era por ahí por el hoyo qué barbaridad qué impresionante lo que es saber lo que es conocer lo que es inspirarte lo que es estar constantemente en la pasión de Roblox Papa Gamer está en la línea y en este momento están temblando las patitas sin embargo lo va a realizar vamos a ver si lo logra tensión total silencio también vamos a hacerlo allá en sus casas donde estén en la alberca en la oficina donde estén en este momento silencio total por favor silencio 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 ahí estamos lo estamos logrando lo estamos logrando lo estamos haciendo vamos juntos somos un equipo vamos por los 12 mil vamos por los 12 mil suscriptores Gael Vázquez Gamer mira lo que he hecho obsérvalo obsérvalo nada más lo he hecho he pasado de ser un simple noob a convertirme en un noob que está logrando pasar no yo ya voy en el nivel 4 tú eres un masterclass simplemente es lo que puedo imaginar ahí te va a pedir avisar yo me llamo Cesarini oye pero ahora sí ¿cómo lo estás haciendo? lo reinicio yo recuerde que reiniciarlo es lo que te da justo el movimiento táctico para poder seguir realizando el movimiento y nuevamente y nuevamente me están temblando las patitas sin embargo lo voy a hacer va por ustedes kids va por ustedes si lo logro llegamos a los 12 mil si lo logro llegamos a los 12 mil y es un compromiso de ustedes hay que hacerlo vamos por los 12 mil suscriptores nuevamente un llamado para colombiadinos Gael Vázquez disculpa por interrumpirte veamos quién será el que llega más rápido ok hot cake hot cake ok hot cake mientras tanto yo estoy con mi propia lucha mi propia batalla te digo algo adelante Gael Vázquez los micrófonos son tuyos delítanos ya acabas de perder ¿por qué motivo? creo que ya acabas de perder ¿ya llegaste? ¿ya acabaste? ahí está Cesarini 277 escapó con un tiempo de 23 minutos y 31 segundos estamos viendo historia recordemos que Cesarini es Gael Vázquez Gamer lo lograste gracias Gael palabras y presiones danos detalles sí 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 gane sí sí gane 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 y recuerde que cada vez que gana abrimos el video nada más para que te vean y agradece a los kids por favor es momento lo van a vivir ustedes esto hermoso vamos a abrir video ahí está saluda saluda gane gane hola saluda gran gane ya terminé mira ahí está como lo logró vean nada más el buen gane vasquez gamer estamos abriendo el video ahí para él siempre que lo logra cuando lo demuestra cuando lo hace cuando la capacidad es constante y sonante cuando están los resultados y los resultados hablan ahí está despídete gane al menos el video adiós y quien es el más noob ahora el más noob definitivamente en este momento es el papá el papá gamer ahí está en este momento cerramos video y ustedes lo vivieron kids ustedes lo vivieron gracias por tanto gracias por hacerlo gracias por mantenernos gracias por recordarnos recordarnos esta pasión de roblos gael vásquez tenemos que despedirnos definitivamente estás de acuerdo lo hemos hecho gael lo logró mcdonald's o burger king yo me voy en este momento cual decido gael mcdonald's o burger king me voy acá de este lado ahora vamos a ver si me voy de este lado y gano si sin duda alguna ahí está la referencia táctica y que quiero agradecerles reitero colombia colombia bucaramanga barranquilla medellín bogotá todas esas ciudades hermosas que nos han apoyado reitero gracias colombia gracias porque de esa forma estamos muy cerca de llegar a los 12 mil suscriptores suscríbete y ahí estamos nos vamos lo ha logrado ha logrado soy regis 378 felicidades a ti y recuerda si quieres jugar con nosotros suscríbete al canal y por supuesto búscanos búscanos en youtube más de 1800 videos para ti gael vásquez despídete de los kids adiós chau chau ¡No!